Buenas gente, soy Jeddick, seguimos con la ruta de ejemplos de raid a las 1 a 4. Vamos con el segundo jefe del ala 3, el bichito este. Vamos a pegarle, aquí como DPS, siempre cerca de la estatua. El tanque lo posiciona. Vale, vamos pegando. Esto lo esquivamos. Aquí la clave es, ¿ves? Aparecen estas estatuillas. Hay que hacer que no se junten. Porque si no se convierten en un superguerrer que llamo yo. CC, CC rápido. Vale, ahora hay que dividirse. Tiene que haber dos personas mínimo. No importa, los reparos son triviales. Entonces nos quedamos aquí. Vamos pegándole a estos para que no se junten. Vale. El druida va empujando una bola por unos... Ahí creo que he fallado yo. Ahí que empujaba la bola. Si fallo mío, perdón. Vale, pues aquí le pegamos a... A Team Ghost Truck. Vale, ahora viene la fase de comecoco. Vale, nos pone una. Somos rojos. Tenemos que coger bola roja. Bola roja. ¿Vale? 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 Vale, destaqueamos, y le pegamos, destaqueado con el commandante, y nos vamos. Vale, aquí hay que separarse. Vamos. Vale. Vale. Siguiente fase. Al medio, a pegarle al fantasmico. Vamos a crear Keep Construct. Y le hacemos DPS. Ya está, fase de... Tomecocos. Ahora somos blancos. Tengo poder limitado si puedo ir. Vamos. Este. A ver si se lo ha pensado porque no he tenido otra vida. A ver si se lo ha pensado. Está bien. Voy a acabar adelante. A ver si se lo ha pensado. Me levantamos. Y nos vamos. Aquí va de un pelinante. Y que si. Vale. Vale. Aquí hay que dividirse. Lo he dicho. Vale. Que no se rompen. Eh? ¿Por qué no me lo talcetea? Vale. No he? No. No he? Y ahora esperamos aquí a me que parezca el piso en el final. Y le soltamos a todo el DPS. Y ya está. El lavabo no tiene más misterio, vale? es evitar que no se jorden las estatuas, hacerlos verdes, y poco más.